El único consuelo que yo puedo darte es que si estás en el suelo no queda más que levantarte. Si es que cansado te cuesta soñar y de tantos finales no hay cómo empezar. Si es que la vida te ha perdido fe y patinas sentado en lo que un día fue, esconde tus temores pa' tiempos peores. No te ha llegado el final, no pienses en claudicar, porque tú naciste para triunfar. Luchando se llega y venciendo al temor, con solo tu entrega ya eres triunfador. Si es que cansado te cuesta soñar y de tantos finales no hay cómo empezar. Si es que la vida te ha perdido fe y patinas sentado en lo que un día fue, esconde tus temores pa' tiempos peores. No te ha llegado el final, no pienses en claudicar, porque tú naciste para triunfar. Intentando se llega y venciendo al temor, con solo tu entrega ya eres triunfador. Intentando se llega y venciendo al temor, con solo tu entrega ya eres triunfador. Gracias.